Bien, estamos en camino a la habitación de Darling. Está Carlos Rosales. ¿Cómo está, Carlito? ¿Qué se siente? Carlito, ¿cómo se siente a ti con este artista? Estamos súper bien aquí. Marcha récord número uno. Promoción a full. Sí, promoción a full. Estamos ahorita con Darling y los herederos. Lamparita mágica. En el show de... Video Control. Te faltó el control remoto, hermano. Te lo presto ahí. Ahí está. Vámonos a la habitación. Vamos. Sigue, sigue. La cámara que siga. Darling va adelante. Darling va adelante. Nos lleva a la habitación. Vamos a seguir, señor y señor. Estamos en el gran hotel Guayaquil. Aquí uno no puede venir borracho porque nunca encuentra la habitación. Un pana que también se va a... Oye, ¿cómo se llama mi pana? César Rivera. Dice que él se queda dormido aquí en el hall porque no encuentra dónde es la habitación. Porque la habitación se queda rojo. Estamos siguiendo a Darling. Señoras y señores, ustedes están viendo todo esto en exclusiva. Los interiores. Perdón, eso se lo van a ver acá en el cuarto. Los interiores. Sí, también mi camisa sucia. Porque el empresario Carlos Rosales no me alquiló una limosina, sino que me montó un taxi sucio. Y me ensucié la camisa. Hemos andado, hermano, aquí. ¿Me pierdo? Se pierde, se lo encontramos, se pierde, lo encontramos. Darling va caminando como futbolista. Darling va como pelotero. Ahí está, ahí está como tú. Ahí, 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 ahí. Estamos un poquito perdidos aquí con la habitación. Ni él mismo sabe porque... Esta le jura, hermano, esta le jura. Está la tarjeta de crédito. Así se abren cholitos, así, así. Así salen estos cuartos. Pasa, Darling, pasa usted. Pasa, Darling, pasa. No te vas a ir aquí. Vamos a guardar esto que está... Vamos a ver qué le quitamos. Al otro le quitamos el arete, te quitamos la argollita, las gafas. Algo le quitamos. A todos los artigos le quitamos algo. Esta es la habitación. ¿En dónde duerme estoy? ¿Cuál es la dos camas? ¿Por qué hay dos camas? ¿Por qué hay dos camas? Porque, ok, mi hermano, aquí, César, cuando viene de su pueblo, se queda por acá. Pero, ¿qué pasa? Ahí sí, hermano, se generó esta... Están muy bien separadas, miren, señores. Sí, pero eso lo de... Nunca juzgó. Pónganme la canción de... A ver, aquí está el disco de Darling, aquí está el disco de Darling. Ve, Darling, los herederos. Préndame, por favor. Este es un disco pirata, ¿no? Hay que meter los presos a todos estos manes, ¿eh? Un disco pirata. Muy bien, muy bien, hay que meter los presos a todos estos manes. Escuchen un poquito de la música de Darling. Ya vivieron el video, les gustó el video, ¿no? Sí, va pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Se generó esta cuestión aquí en el cuarto de Darling. Sois, señores, vamos a revisar que es por acá. Bájale la música. Una blusa de mujer. Talla M. De mier... De mier... De miércoles, porque se la ponen los miércoles. Aquí, una en agua. Ah, un calentador, duerme con calentador, ¿ah? Duerme con calentador. ¿Qué dijiste? No vamos a interna, ¿qué dijiste? No, este, J.G., que por favor no gastes el perfume. Ahí está el póster, aquí los promotores no pierden una oportunidad. Están atrás mío con los pósteres, promocionados. Calvin Klein, vamos a ver si tiene hueco, si le han hecho lo sucido. Es original. Es original, vamos a ver si es original. Si es original, si no se rompe. Darling, toma tu pantalón. Ahí está, darling, ¿eh? Ahí está, darling, dale. Pasó la prueba del elefante, sí, ahí está. Ahí está con gafas, tipo Charlie, 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 el de reencuentro. Foto por todo lado, vamos a ver qué más hay, hermano. Hay que buscarle más aquí a mi pana, ¿eh? ¿Y está? Del otro lado. Del otro lado, del otro lado. Ah, es ternito y todo, mi pana. ¡Ay, esto es de madrugada, hermano! De madrugada mi pana se pone esta ropa y sale por la 9 de octubre. La primera de mayo. En Puerto Viejo es la peruana. Por ahí se va mi pana con esta ropita. Esta es cuando ya entra más en confianza. Aquí está el promotor ganándose la comida, ¿no? Me está dando el CD para que lo muestre. Míralo acá, por dentro. Ahí está el disco ahí en la radio. Bueno, invito a la feria de Puerto Viejo, a la feria de Puerto Viejo, la fiesta es en septiembre. Ok, invito a toda la gente que vaya por la feria de Puerto Viejo. Esto estará bien chévere por allá. Así que nadie puede perder esto. A todos lo esperamos en la feria. Chéverísimo. ¿Tienes problemas con alcohol, Tomás? No, 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 no tengo. ¿Pero si te gusta el alcohol? A veces compartiendo con los amigos. ¿Qué te gusta? Me doy mi trago de cerveza. Cerveza no me voy a decir de la marca porque... La cerveza se chube la cabeza. Claro. Se chube la cabeza. Si la tomas mucho, pues se te sube. ¿A usted alguna vez se le han caído las compras? ¿Cómo dice? ¿A usted alguna vez ha ido al mercado a hacer compras? La hacen otras personas por mí. ¿Usted no ayuda nunca en la casa a coger nada? De vez en cuando. ¿Se le ha caído alguna vez alguna cosa en su casa? Claro, claro. Como a todo el mundo. Mi pana dice que como a todo el mundo. Mi pana vive en un mundo surrealista. Él piensa que a todo el mundo se le ganan las cosas. Pero está bien. No hay problema. Ahora, Darlin, un punto importante en este... Vamos a hablar ya en términos ya más filosóficos, ¿no? Dentro del prosofragma, fratulento, ¿no? De una situación medio acosombrada. Dentro de los parámetros legales, ¿no? ¿Hincha de qué fútbol eres? ¿Hincha de fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿El fútbol? ¿No te gusta el fútbol? ¿Tú eres pura pelota, puro béisbol? Puro béisbol. Yo me he inclinado todo el tiempo por la música y eso. No le he puesto tanta atención a lo que es el deporte y eso. ¿Algún artista que tú admires? Claro, claro. Hay muchos. Vomita, vomita. ¿Cómo? Vomita, di. Así es la cosa. ¿Y cuáles, cuáles? Bueno, de mi país, por ejemplo, está el caso de Juan Luis Guerra. Un saludo para Juanito. ¿Cómo estás, Juanito, mi pana Juanito? Muy bien, muy bien. También está el caso del venezolano Ricardo Montaner, de Pequeño lo he admirado, José José. Hay varios, son muchos, muchas personas. Mi padrino José José. ¿Tu padrino? Qué bien. Yo canté a los 14 años con él. Qué bien. En un estadio en Portuguay. Tenía 14 años y canté con él en el concierto, en el estadio. Qué bien eso. Él fue el culpable que iba a meter en el mundo de la música. Está muy bueno. Después me dice, y fui consciente y me retiré a tiempo. Fui consciente y me retiré a tiempo. Dalen, ¿qué le dirías tú a la juventud que está en drogas, sumergida en drogas, especialmente en un lugar que estamos apoyando en estos momentos nosotros, que es una casa de recuperación para hombres y mujeres que se llama El Buen Samaritano? Y hay gente, hombres y mujeres que se están recuperando de la adicción a las drogas. Un mensaje para ellos, para que la gente se supere en estos problemas. Me alegra que haya gente que esté haciendo algo porque la juventud se salga de este vicio, esta cosa. A la juventud que todavía no ha caído, porque ya la que cayó, lo que hay que hacer es tratar de sacarla, y la gente del Buen Samaritano le están haciendo. A lo que no ha caído le digo que se olviden de eso. Hay muchas cosas que se puede hacer. Por ejemplo, aquí en Ecuador está el fútbol, que está bien encendido, como decimos en la República Dominicana. Toda la gente del show Video Control está también con eso del fútbol. Hay muchas cosas que se pueden hacer, cosas sanas. A la juventud que se prepare, que estudie, que trate de salir a la calle vestido ya, o sea, así decimos allá, con preparación, que no salga desnudo a la calle sin tener nada acá. Las cosas positivas sigan siempre, olvídense de lo negativo, déjenlo a un lado. ¿Tú sueñas, tus aspiraciones? Esto es chivato, hermano. ¿Por qué tiene ese pelo? Me gusta, así es más cómodo, como que está todos los días rasurando. No tiene problema de ladilla, piojo, nada. ¿Qué pasa? Oye, me hubiese dicho que la cosa era así. No te iba a dejar entrar, que la cosa era así. No, digo, digo, digo. No, ¿qué pasa? No, nada que ver. ¿Cuántas veces al baño te bañen? ¿Cuántas veces al baño te bañen? ¿Cuántas veces al día te bañen? Claro, lo hago cada vez que tengo la oportunidad. ¿Cuántas veces al día te bañas? Tres o cuatro veces. Estoy concentrado con la música, componiendo canciones. Mira cómo estaba acá. Se fue la luz. ¡Eh, eh, eh! Pues sí, te digo que estaba acá, ya componiendo cuando me llamaron de la oficina. ¿Tú jamás te has dado por inclinarte a ser actor? No, no, no me he pasado por la mente. No, simplemente cantar en mi vida. ¿Una mujer ideal para ti? Ideal. Una mujer que tenga buenos sentimientos es ideal para mí. ¿Y buena pechonalidad te gusta? Bueno, también, también. ¿Y un buen Q también? Bueno, claro, claro. Buen cuerpo, ¿no? Sí, sí, pero no me fijo tanto en lo físico. Siempre busco el interior de la mujer. ¿Medidas? ¿De qué? De medidas del cuerpo. Por ejemplo, yo soy 90-60 revienta. ¿Tú? Estoy soy 5-6 de altura. No, no, esa cosa no estaba preguntando qué tamaño es. Estamos viendo... No, no, aguanta, 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 aguanta. No, no, tranquilo, respete, respete, hermano. ¿Quiere entrar para los... Es que acá es con metro, acá. ¿Con metro? Sí. ¿Pero de dónde quiere medir? No, 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 su estatura, ¿cuánto mide usted? Ya lo dije. Un metro y... Figurete atrás, señores, figurete atrás, figurete, figurete, figureteando. Con el poste de mi pana Darling, que lo tendremos muy pronto en Manaví. Le vamos a pedir a Carlos. Carlos, ¿qué posibilidades hay de que Darling vaya a Manaví para que las chicas se lo puedan comer? A besos, ¿no? Cuando ya se haga la feria, la persona que está encargada de la feria lo llame a Darling y estamos allá con su lamparita mágica. Dólares. Dólares. Y lo llevan a actuar a la feria. ¿Tú te gustaría ir a la feria? Claro, claro. ¿Vale que no cobren mucho, porque estamos chinos en Puerto Rico ahorita? Bueno, vamos a considerarlo, señores, ya lo saben. Lo más importante es que los dólares es todo ese cariño lindo que nos da la gente de Manaví, a la gente de Parcha Record cuando vamos nosotros. Qué lindo, eso es verdad, eso es verdad. Un aplauso para la gente de Parcha Record. Casi una linda labor acá. Miren esto, nosotros metimos en las habitaciones de los hoteles. Sandy le regaló el arete a uno de esos fanáticos. No, definitivamente. ¿Usted qué va a regalar? Vamos a verlo, lo que sea, no hay problema. ¿Qué va a regalar usted? Trae pocas cosas. Bueno, aquí tengo unos lentes. ¿Qué marca son? ¿Qué marca son? Ah, pero hace eso. Lo hace de los comerciales así. Ya, cariño, a ver, déjame ver. ¿Qué tal me queda las gafas? ¿Qué tal me queda las gafas? ¿Qué tal me queda las gafas? ¿No me queda bien? Sí, me queda por acá. ¿Ah? No me queda bien a conciencia. Si no, no sé, si no se la devuelvo. No me queda bien las gafas. No le quitamos las gafas. ¿El equipo de sonido es tuyo? Me siento el desaire con los lentes. ¿El equipo es tuyo? Es de parcha. Bueno, no podemos llevarnos eso. El televisor es del hotel. Tampoco nos podemos llevar el televisor. La lámpara también es del hotel. ¿El cable? ¿El cable, el cable? Vamos a regalarle una foto, mientras tanto, de consuelo. Mi pana. A mí me gusta que la gente aflore su sentimiento. A mí me gusta que la gente aflore su sentimiento. ¿Estás tranquilo? Muy tranquilo. ¿No estás nervioso, nada? No hay, ¿por qué? Bueno, hemos visto tu video, hemos visto la gran capacidad vocal que tienes, la gran música que hace. Estás muy orgulloso de contar ahora con tu amistad, porque nos consideramos tus amigos en el show de Videocontrol. Puedes contar con nosotros para lo que tú desees. El canal, el programa está abierto para ti, en lo que tú desees. Solo el canal. Muchas gracias por la oportunidad de conocerte, por la oportunidad de venir a tu habitación, compartir contigo. Ya veremos. En Porto Vez le contamos qué le robamos a Darlin. No le vamos a enseñar qué nos vamos a llevar de aquí. Pero ahora no nos vamos a llevar. Ya se ha hecho cábala esto. Carlito, voy a terminar la nota con Carlito y con Darlin. Carlito, yo quiero felicitarle a ti y a mi pana también, César. César, que se ponga para acá. César. Se perdió el disco, no. Te tragaste el disco, hermano. Tienes una compactera en el trasero, hermano. Puta. No, no, no. Nada que ver. Carlito, muchísimas gracias. Nosotros estamos muy contentos. Este es solo el inicio de todas las entrevistas que tenemos, porque le iniciamos ayer con la entrevista de Sandy. Hoy día con este reportaje especial a Darlin. Mañana seguiremos con más artistas de Parcha Records en una velada espectacular. Toda esta semana es dedicada a Parcha Records. Gracias por las atenciones, por la habitación en el hotel, por la... Eso es lo de menos. Cómo llegue uno, a dónde llegue y todo. Pero la amistad, estar con uno es lo más importante. Les comento que desde que llegamos a Cabo de Aquil, Carlitos ha estado pendiente de cada uno de nuestros movimientos y nos ha llevado a todos los sitios. Eso implica un agradecimiento de todo corazón a ti y a Parcha Records, César. Muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos de la amistad de ustedes y de este gran talento de artistas que tienen. Gracias, JG, por tus palabras. Para mí es algo muy significativo, porque yo soy la persona que me muevo alrededor del Ecuador, porque soy el que anda de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo la promoción a las cosas, los materiales de Parcha Records. JG, 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 JG. JG, JG, JG. Muy bien, mira cómo me tienes hasta una canción para mí. ¿Cómo se llama la canción? Para que vean que no te trato tan mal. Se llama Lamparita versión JG. Lamparita versión JG, una versión exclusiva de Dalin para JG. Muchas gracias, Dalin, por la canción. Mira, está con canción propia, Carlitos. Estos viajes tuyos no te dan una satisfacción extra. Tuve un hombre de Babaoyo, que de Babaoyo es César, ¿no? Tú también, ¿no? Tú también de Babaoyo. Ustedes están... ¿Qué pasa con Babaoyo? Se está comiendo todo el país, hermano, con la promoción. Está saliendo un talento maravilloso, hermano. Lo felicito, de verdad. Están haciendo un gran trabajo. Ustedes se mueven a pesar... ¿Ah? Feli también. Sí, gracias a Dios. La gente de Babaoyo quiere salir adelante. Estamos saliendo adelante. Tenemos un grupo de trabajo en Parcha Records, donde la mayoría de gente es de Babaoyo. Gracias a Dios, estamos haciendo las cosas... Ustedes dirán cómo las estamos haciendo. 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. Yo considero que las estamos haciendo bien. Tenemos pegado ahorita en el mercado a Darling, con su tema Lamparita Mágica. Tenemos ahorita... Ayer entrevistaste en Ecuador a Sandy, otro fenómeno de la música. ¿Qué te pareció el detalle de darle a su fanático ese arete? Mira, yo personalmente no creía que te lo iba a dar. Yo tampoco, porque era un arete. Por eso empecé la nota preguntando que era de oro. Sí, sí, sí. Yo nunca pensé que te lo iba a dar. Tiene muchos años con él, un recuerdo de la época de Sandy y Papo. Así es, cuando era dúo con Papo todavía. Y se lo entregó a tu arejado. Sí, ya lo hacíamos, ya lo hacíamos. Sí, pero quiero que dé constancia de que hoy día me encontré de nuevo con el chico, el arejado, y todavía carga el arete. No se lo ha sacado para nada, ¿no? No se lo ha quitado para nada. Un fanático de sus sueños y Sandy se lo cumplió. Y eso definitivamente... Más allá del valor, es el hecho de que estamos demostrando que los artistas de Pacha Récord, más allá de ser unos grandes artistas, tienen un gran corazón, un gran sentimiento de humanidad, de cariño, y se deben a su público, ¿no? Mira, yo también me he encontrado con la misma sorpresa. Yo recién lo conozco a Darling, lo conozco personalmente a Sandy. Ahora, ahora te digo, te soy sincero, me dejó frío. La palabra más normal, el gesto que tuvo Sandy con tu arejado, me pareció increíble. Se robó al corazón de la gente que estábamos presentes. Y lo único que te digo es que todo ese cariño se lo brindó la gente de Maraví. Muchísimas gracias. Nuevamente, Carlitos, nos vamos a despedir aquí con Darling. Me imagino que muy orgullosos todos. César, ¿tú qué puedes decirnos a la gente de Maraví que respalda el trabajo de ustedes? Chévere. Gracias, JG, gracias a la gente de Video Control. Yo soy promotor de Pacha Récord, lo que es Guayaquil. En algún momento me tocará acompañarlo con Carlitos, estaré por allá. Era un honor tener estar allá. Chévere. El abrazo a la gente de Manaví y como siempre, sigan viendo Video Control. Muy bien, ya se sale el saludo. César, anda embalado y nos despedimos cantando todos la canción que me dedican a mí en este homenaje especial. Vamos con el saludo de Video Control primero. A ver, vamos. JG. Vamos. ¡Gracias!